Hace más de 3 años me gané $1,400 dólares sin saberlo Y ahora yo les voy a enseñar a ustedes a hacer lo mismo En este tutorial completo del airdrop de Fuel Completamente gratis ¿Que no saben que son los airdrops? Estas están sin saber que pueden ganar un buen dinero chingón Los airdrops son una forma de los proyectos de criptomonedas De recompensar a los usuarios dándoles un token nuevo A veces esto es gratis o a veces los usuarios tienen que gastar algún tipo de dinero Haciendo transacciones en la blockchain Y usualmente también incluye estar activos en las redes sociales Y algunos otros criterios Los proyectos más bien quieren que los usuarios que sí creen en el proyecto Y no simplemente cualquiera que quiere dinero gratis Sean los que son recompensados Y debido a que este trend o esta tendencia Ya ha estado a lo largo de varios años Se está volviendo más y más difícil poder recibir este dinero gratis del internet No está garantizado pero en este tutorial les voy a explicar paso a paso Cómo hacer para maximizar sus oportunidades de ganar este airdrop de Fuel Pero antes ustedes deben tener designado un wallet especial para airdrops Ni se les vaya a ocurrir utilizar wallets que ustedes usan para holdear O donde tengan muchas criptomonedas para empezar a hacer todas estas cosas de los airdrops Es una mala idea También deberían tener plugins como wallet card instalados en su PC Para que les proteja de scams que ya son bastante obvios De hecho voy a hacer un tutorial completo justamente de cómo prepararse para los airdrops Cuáles son las herramientas, protocolos, ese tipo de cosas que yo utilizo Para que ustedes puedan ganar dinero y ojalá no perderlo a un scam Bueno y si ya están listos empecemos El airdrop que les voy a comentar hoy es Fuel Como les mencioné esto es gratis Ustedes van a utilizar transacciones en cadena pero van a hacerlo por medio de testnet Nada de tener Ethereum o alguna criptomoneda que les cueste dinero Aquí dice que está calculando que puede ser unos 3 mil dólares Y se van a tardar unos 12 minutos, quizá un poco más Fuel es un blockchain que está designado para el tema de la seguridad Y de el rendimiento de futuros dApps Fue específicamente designado para la tecnología de rollups en Ethereum Y ha logrado levantar más de 80 millones de dólares de VCs como The Spartan Group, Blockchain Capital y otros Muy importante, la persona que estableció Celestia también es el individuo detrás de Fuel Entonces no es cualquier persona Ok, el primer paso es configurar el wallet Entonces nos vamos a wallet.fuel.network Y nos vamos aquí y le damos install fuel wallet Luego bajamos en nuestro navegador Agregamos la extensión Ok, ahora vamos a crear un nuevo wallet Aquí tenemos nuestra frase semilla Entonces la copiamos Y una vez que lo hicimos ponemos check aquí Le damos next Y ahora pegamos nuestra frase semilla Y ahora ponemos una contraseña Le damos next Y ya fue creada exitosamente Vamos a ponerle pin aquí para que quede visible Ok, primer paso hecho Ya tenemos nuestro wallet Ahora vamos a conseguir tokens Nos vamos a este sitio web de aquí Que es un faucet Para los que no saben, un faucet es un grifo Nos dan criptomonedas Ahora vamos a pegar nuestra dirección Le vamos a dar aquí Y tocamos el icono Y tocamos aquí para copiar nuestra dirección Le damos que no soy un robot Resolvemos el captcha Y give me ether Ok, al parecer ya nos lo enviaron Entonces vamos a ver si es cierto Ok, ya tengo 0.002 Ethereum En la testnet beta 5 Ahora nos toca ir a el faucet de Sepulia Ok, aquí ponemos nuestra dirección de Ethereum Ojo, esta es una dirección de Metamask Esta no va a ser de la wallet que acabamos de crear de Fuel Entonces ustedes se van a Metamask Y copian su dirección Y la pegan aquí en esta cajita Ahora, lo que está pasando aquí Es que Sepulia o la testnet Está utilizando su CPU para minar criptomonedas Ahora, eso son nada más minar las criptomonedas de testnet O sea, no están generando dinero real Ni tampoco les va a consumir demasiado de su CPU Entonces simplemente tengan un poco de paciencia Para que se mine y les entreguen ese Ether Ok, como pueden ver Nada más le doy click aquí en Stop Mining and Claim Rewards Y aquí los tengo Le damos Claim Rewards Ok, dice aquí que lo está reclamando Entonces pronto tendré más Sepulia Ah, miren, ya lo tengo Ok, el siguiente paso es enviar Fuel a otra dirección Utilizando el wallet de Fuel Aquí sugiere que uno se envíe a uno mismo La verdad es que yo preferí enviarlo a otra dirección Como para que no fuera muy obvio, ¿verdad? Entonces, la forma que lo hacemos Hacemos click en el wallet Y le damos Rewards No, mentira Tocamos aquí Pillamos la dirección Le damos Send Mandamos Ethereum Pegamos nuestra dirección Ponemos 0.0001, supongo Ok, Confirm Y le damos Approve Y al parecer, Éxito Éxito Siguiente paso Vamos a Puentear Entonces, hacemos click en este link de acá Decimos que queremos pasar de Sepulia a Fuel Beta 5 O sea, la Testnet Beta 5 Conectamos el wallet de Ethereum Que en este momento es Metamask Ok, ya lo hicimos Ahora conectamos el wallet de Fuel Y ahora pasamos 0.001 Deposit Aquí le damos Confirmar Y ahora esperamos a que se cumple todo el proceso Ok, como pueden ver Puede tardar su ratito Entonces, voy a proseguir Pero nada más sepan que la idea es pasar Sepulia O Ethereum de Sepulia De la Testnet de Ethereum A la Testnet de Fuel Entonces, sí Ojalá que se les complete Siguiente Vamos a Mintear NFTs Entonces, vamos a ir a este sitio web Thunder NFT Marketplace Tocamos aquí en la billetera Le damos Fuel Wallet Connect Next Connect De mi lado no pude encontrar un NFT que se está vendiendo a menos de 0.02 Entonces, lo que tuve que hacer es conseguir un poco más de Fuel del Testnet Quizás se tenga que esperar al día siguiente En caso que no tengan suficiente para reclamar de nuevo O abrirse otro wallet con otra dirección de Fuel Y luego se lo pasan de una dirección a otra En fin, voy a comprarlo Vamos a llamar Buy Now Necesita 0.02 más Gas Feast Oh, ya veo Tengo 0.004 y necesito 0.02 Ups Y bueno, en otras noticias ya se terminó de puentear Para tener suficiente Ether Ustedes lo que hacen es que se van aquí a la parrillita Como yo lo llamo Y se van a Account Management Y le dan Add New Account Esto les va a generar a ustedes una nueva dirección A la que ustedes van a copiar Y se van a ir a el faucet Para resolver los captchas Y eso les va a dar a ustedes nuevo Ether Entonces, lo que va a suceder es que les va a llegar a ustedes ese Ether En esta nueva cuenta Y noten que ustedes tienen pues varias cuentas Ustedes simplemente consolidan todo ese Ether en una sola cuenta Y esa es la que usan para comprar el NFT Que es justamente lo que voy a hacer Ahora, si su dirección IP llega a estar bloqueada Ustedes lo que pueden hacer es utilizar un VPN Tengo 0.023 Después de estar tomando ese faucet Como si fuera un perro en verano Creo que ya lo tengo Entonces, vamos a tratar de comprarlo Le damos Buy Now Le damos Connect Unfield Wallet Quiero este Le doy Next Connect Ok, ¿qué está pasando? Ok, supongo que lo agrego al carrito de compras Ok, Proceed to Checkout Ah, ok, lo tienen que agregar Voy in for Approval Ok, ahora pareciera que sí Approve Ok, dice que debido a problemas de la red Incremento de gas fees O porque alguien lo compró antes que yo Espero todavía tener mi Ether Ok, si parece que todavía lo tengo Poco después Ok, intenté con esta otra colección Y también me sigue dando el error Entonces, sí, sigan intentándolo Ya casi terminamos Porque el siguiente paso es Irnos a guild.xyz Y conectar nuestras redes sociales Para validar que somos una persona En este momento parece que no está cargando No sé por qué Pero bueno Básicamente es conectar su Discord Gmail, Telegram Un montón de redes sociales Para poder ganar puntos Y lo último es unirse al Discord de ellos Discord.gg Barra Fuel Network Y por último seguir a HadesWeb3 Que es el usuario Twitter Que utilicé para generarles a ustedes este tutorial Eso es todo, amigos Tú y yo, amigos No digas estupideces Espero que les haya gustado Si fue así, déjense su like Suscríbase al canal Y nos veremos en la próxima Ojalá se ganen este buen dinero chingón Y yo también